Realmente uno está sorprendido del grado de avance de las obras y más o menos en términos. Conforme hablaba recién con el concesionario, lo más seguro para el mes de febrero ya puede estar inaugurado. Ya dentro de los primeros días de enero ya entran los locales, los que han adquirido los locales. Comienzan con una suerte ya más de decoración, pero la obra grande, la gruesa, ya está casi lista. Así que para febrero, Paraná, entre Río, va a tener su primer shopping y paseo de compra. Estamos contentos, realmente contentos. Bueno, como encargado en este caso del concesionario, cuéntenos justamente las obras que se están realizando. ¿Qué es lo que falta? Bueno, estamos en la etapa ya final para entregar los locales a los inclinos. Si recorren un poquito van a ver las marcas que ya están contratadas para que ingresen. Y en realidad lo que más falta es empezar la parte de afuera, que estamos comenzando la primera de enero. Los pisos se están colocando también la primera semana de enero. Debido a que entramos en las fiestas. Pero creemos que para fin de febrero ya los locales están. Y depende de los inquilinos ahora, a ver qué tiempo les lleva a hacer la obra. ¿Cuántos locales hay en el shopping? ¿Y cuántos están confirmados? En cuanto a locales, cantidad de locales que preveímos eran 45. Creemos que de los 45 locales, hay inquilinos que toman 2 locales o 3 locales. Entonces vamos a estar dentro de los 38 o 40 locales. Confirmados estamos en el 80% más o menos. Pero es una decisión nuestra qué mix nos faltaría para conseguir. Debido a que las franquicias, desde donde vengan, desde Buenos Aires, los de aquí mismo, ya están para darse. Y falta completar el mix. Que bueno, estamos decidiéndolo. Bien, vamos a ver.